Gar conoce más acerca de la roja y entiende que debe ser una misma con ella si quiere regresar con los titanes, eso y mucho más en el resumen del episodio 9 de la cuarta temporada de Titans. El episodio inicia cuando Gar era un niño, donde una mujer de nombre Chris le dice que ella es la encargada de las gorilas y lo deja ahí mientras ella va a buscar a sus padres, pero Gar en ese momento comienza a ver y entender lo que los animales sienten, pero no era más que un recuerdo de su infancia. Gar no sabe dónde está cuando un hombre con una bestia mitad león y murciélago aparece, él le dice que se encuentra a salvo ya que él fue quien lo trajo de vuelta porque estaba dentro de la roja, siendo ese hombre el que lo había advertido en el pasado. Gar intenta salir de ahí para entrar a la roja, pero como está debilitado no puede, él le pregunta acerca de lo que es realmente la roja y le dice que es la fuerza que conecta e impregna toda la vida animal en este universo y en otros muchos. También le dice que la fiebre verde que mató a sus padres fue la misma que le dio esas habilidades, al igual que Dominic que perdió a sus padres y él fue el único sobreviviente. Dominic le pide su ayuda y Gar le promete que lo hará, pero antes tiene que regresar con sus amigos por el peligro que acecha el mundo entero, pero él le dice que aún no sabe cuál es el verdadero peligro y antes de decirlo son atacados. Dominic le dice que el casco que usa le permite escuchar el sufrimiento de los simios que se encuentran dentro del laboratorio, mismo laboratorio que creó la enfermedad que mató a sus padres y a los de él, dándole la oportunidad de vengarlos. Gar le pide que le hable más sobre él y le cuenta que cuando le dieron el casco le dio las habilidades que ahora posee, incluso de fusionar a dos animales, además de que a lo largo de la historia ha habido más como él y Gar es uno de ellos, pero él es diferente, mucho mejor que todos ellos, ya que él está conectado con la roja más que ninguno, así que le da una bebida que le permitirá ver su verdad y podrá regresar con los titanes, pero tendrá que detener primero al laboratorio, así que al tomarlo comienza a experimentar alucinaciones y comienza a viajar a través de la roja, al mismo árbol de la visión que tuvo en el pasado e incluso más al pasado mientras hablaba con Rachel, viajando también al plano donde se encuentra Jinx, es decir al plano de la muerte, donde él ve que ella se encuentra bien, para después viajar a su niña es cuando tuvo la capacidad de ver y sentir el sufrimiento de los gorilas y al regresar, Dominic le dice que antes de que regrese tiene una misión pendiente para decirle durante el camino que la roja necesita ahora de sus campeones, al llegar ambos sienten el dolor dentro de ese sitio, así que Dominic se pone el casco para obtener sus poderes y junto a Gar se adentran al laboratorio convirtiéndose en diferentes animales, todo esto para llegar al centro de todo, ahí el doctor Myers le pide no liberar al simio ya que tiene una enfermedad que podría transmitirse a cualquiera y se extendería por todo el mundo, Gar le pide a Dominic no hacerlo y como el simio inevitablemente va a morir, fusiona al doctor con ella muriendo así ambos, Dominic le dice que el doctor Myers trabajaba con alguien más, así que Gar va a revisar el lugar, encontrando que el laboratorio pertenecía al doctor Niles, quien fue el responsable de liberar el virus a Kutia, pero en ese momento Gar regresa al presente y Dominic le revela que todo ese tiempo que estuvo con él ha estado dentro de la roja, diciéndole que todo lo que ha visto desde su llegada fue solamente un eco del pasado y Gar queda impactado de saber que el hombre que le salvó la vida fue el mismo que se la quitó a sus padres por su ambición de encontrar la vida eterna y de querer acceder a la roja, Dominic le dice que él es más que un chico bestia, sino más bien es el verdadero protector de la roja y el único que puede liberarlo de sus poderes, Gar termina por aceptar su papel de protector, pero antes tiene que regresar con los titanes y ayudarlos con la amenaza inminente que tiene la tierra, así que regresa a la roja, pero regresa al momento de su niñez y le dice a su yo del pasado que todo estará bien y que él encontrará una familia, y así es como Gar conecta con varios universos pasando por el universo donde habita Flash, llegando incluso al de Stargirl, también ve el de Shazam, el del universo animado y otros varios más, Dominic lo ve y entiende que ahora Gar está totalmente conectado con la roja, pero en ese momento llega a un lugar donde es recibido por Cyborg, ¿qué te pareció el episodio? házmelo saber abajo en los comentarios, los leo gente, hasta la próxima.